¡Suscríbete al canal! Hoy os voy a enseñar una ciudad que hacemos con amigos, entre ellos está José 12 Llavis, Pablo 299 y Julio 299 y un servidor. Le ponemos de día, José Antonio no ha querido hablar porque... Y voy a bajar yo, mira que... Yo soy Antonio Recio, Mayuristano limpio pescado. Si me gusta, te regalo una caja de gambas. Esto lo que veis es un hotel. ¿Lo ven? Aquí está la piscina municipal. Un momentito, vamos a poner un poquito de sonido. ¿Cómo dicen? Aquí está la piscina municipal. ¿Lo ven? Con una piscina con sensores de luz. Ahora mismo están encendidos. ¿Lo ven? Están apagados. Y dos trampolines. Uno de cinco metros, ¿qué es este? Cinco metros. Y otro de diez, ¿qué es este verde? Este verde. Se preguntaréis, ¿qué es esto de aquí atrás? Esto no está vacío, porque sí. Estos, aquí van a ir. Próximamente, aquí estamos de reforma. No habéis pillado de reforma. Estamos aquí. Aquí vamos a hacer una ducha para que la gente que se bañe se quita el cloro. Aquí vamos a poner una ducha y unos pequeños baños. Salimos de aquí y nos encontramos con el balneario. Este, se me ha olvidado la piscina. Soy, la he creado yo y es dueña mía. Tenemos aquí el balneario. El balneario Aguas Estancadas. Vamos a pasar que, que es propiedad de José Antonio. Aquí con sus toallicas muy bonitas. Y tenemos dos jacuzzis. Uno relajante. Y otro, tranquilizante. El relajante es de, de, de piedra visada. Y el, y el tranquilizante es de lava. Nos salimos. Lo tiene muy bien decorado, él. Este es el hotel Villamoña. Cuenta de, cuenta de cuatro, de tres plantas. Cuenta de tres plantas, cuenta con tres plantas. Y una de ellas está libre. Porque, antes era más chiquitito, pero lo hemos reformado. No, entramos. A ver. Este sería el por... Ah, esta. Ahí. Hay dos habitaciones libres. Yo estoy aquí, yo el dueño... Ya, lo tengo un poquito. Soy el segundo dueño. Habitación libre. A ver. Y esto es lo que tiene una habitación libre. A ver. Con su mesa de crasteo. Un frigorífico. Que los Endermans han llevado... Los Endermans han llevado las puertas y todo. Aquí había una ducha que nos la han quitado. O guardoño que estaba aquí la han quitado porque no le habría gustado. Pero, esto de arriba de diamante es... Quitamos el sonido. Es la casa de José Antonio. A ver. Esta es la primera planta o planta baja. Aquí está la casa de José Antonio. Aquí está la casa de José Antonio. Uy. Casa no, perdón. Habitación de José Antonio. Este es su rellenito. Y vamos a pasar a verla. La... La reforma... La habitación esta... Se la he hecho yo. Se la he reformado yo. Mira, mira. Tiene aquí su terracita. Con una mesita. Y una pasta de marzón. Su cocina. Con... Con dos frigoríficos. Un fregadero. Uy. Perdón. Un desierto de comida. Y dos hornos. Aquí tiene... Otra terraza. Un poquito más grande. Y... Aquí está su cuarto de baño. Con su lavabo. Y su ducha. Uy. Uy. Aquí... Ahora vamos a entrar en su habitación. Tiene aquí su mesa de encantamiento y yunque. La mesa de trabajo. Sus cosas. Su camiseta pintada. Su dinero y sus cosas. Todo esto se lo he hecho yo. Porque él como la... Tras la reforma del... Y esto es su... La tele. Y su... La... El sillón. Y la... Y la mesita para comer. Sería un salón comedor. Y ahora... Ahora... Si baja... Sub... Subimos por aquí. Es otra habitación que está libre. Antes yo vivía... Antes yo vivía aquí. Pero me he mudado. Y me iba a hacer una casa. Por la habitación libre. Preguntar por... El plazo de Christian. Que se yo. Uy. ¿Lo ven? Aquí está. Hay un frigorífico. Y esto de la... Aquí había... De la... Uy. Perdón. Con la nieve. ¿Lo ven? Aquí... Aquí... Tras... Es un... La... Que José... Entonces... Eh... Se ponen... Algunos ciudadanos a jugar. Aquí con fuego. Con eso que se pone aquí a disparar. Y vienen por la noche. Los creepers. Y se ponen... Y explotan un poquito de esto. Pero esto lo arreglamos. O a lo mejor lo dejo al antiguo propietario. Antes de yo había otro propietario. Que... Y le gustaba esto. Pero... Por... Por... Y lo vamos a tapar. Un momentito. También... Yo combino... Arterno. Grabo un día... Minecraft. Un día Super 2. También... Hoy estrené el primer capítulo de Super 2. Esto no lo sabíamos que teníamos. Suena de fondo la música del Super 2. Ahora. Vamos a volar. Y esto es lo que sería la plaza del pueblo. Lo ven aquí con su fuente. Con un banco. Que es un banco mío. Que está abierto. Lo ven. Aquí metes un libro. Por ejemplo. Métese este libro. Y te dan dinero. Por ejemplo. Que es la cartilla del banco. Lo ven aquí. Esto me lo... Esto me lo hizo... Me lo... Un libro que me hizo una petición. Me hizo una petición. Y yo se lo concedí. Y lo ven. Entramos en el banco. El banco lo hizo un compañero. Un amigo. Que se llama Ismael. Y lo hizo todo. Todo de esta madera. Pero a nosotros no nos gustaba. Y lo pusimos así. Por la... ¿Por qué? Por la noche. Era tan oscuro. Y lo pusimos de cristal. Y nos gustó la... La... La decoración. Aquí está... Este es el cajero para sacar dinero. Una oficina que tenemos. Y... Y esta es... Y esta es... La... La oficina... La oficina de atención al cliente. Y ahora aquí... Aquí... No... Está... La caja. Y... Y... Y cerramos. Aquí la gente es muy... Que no da frío. Ni da... Ni da... Se está haciendo de noche. Yo estoy... Esto ya se lo he enseñado. Y ahora... Esto... Es el supermercado... De José Antonio. Supermercado José José Llavi. Actualmente... Aquí había... Una vagoneta. Pero... Hay mucho manganante. Y se lo llevan. Tiene... Tiene... Esto tiene... Así... Y se lo podemos a poner de día. Bueno... Ahora... Si tú te subes aquí... Nos acompaña al supermercado. ¿Lo ves? Y... ¿Lo ves? ¿Lo ves? Vamos a ver. ¿Lo ves? Está aquí... ¿Lo ves? Como se ve... Tiene planta... Esto es un cajero de... Que te va a pagar... Que se llama... Pablo 299. Hay... Hay... Hay cinco plantas. Una de alimentación... Otra de ropa y calzado... Otra de asesores de casa... Y la cuarta y quinta... Que está libre. ¿Qué estoy haciendo yo? Hay un... Mi pequeño... Una pequeña cosa... Lo ves. Lo ves aquí... Está la leche... El agua... Lo básico... Manzanas... Me han preguntado muchos... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejó de tanto hueco? Pero en la otra planta... Esta fue la primera que hicimos... En la otra planta no hay tanto hueco. Manzanas... Estofado... Estofado... Pollos... Este es el ascensor... ¿Ves? Plantados para arriba... Un ascensor de agua... Si estás en supervivencia... Y tardes mucho... Te puedes ajogar... ¿Ves? ¿Ves? Planta 2... Que aquí está otro cajero... Que es Julio... Y está aquí... Los sombreros de cuero... Que se pueden tintar... Las... De eso... Los pantalones... Las botas... Todo... Cascos... Petos... Y esto... Y ahora vamos a subir... A las otras 2 plantas... A la planta 3... Y la... Que son los asesores de casa... Aquí... Aquí tiene que estar... El sentonio... Pero no quería aparecer... Estarán ocupados... Haciendo sus cosas... Aquí hay arcos... Flechas... Y más... Ahora... Las... Las dos otras... Estas dos últimas plantas... ¿Lo ves? Llegaban... Hasta aquí... Pero las decidimos tapar... Ahora están... Así todos... Para que no entren los bichos... Pero aquí... Irán a hacer... Negocios... No sé... Eso lo lleva... José Antonio... Lo ves... Han puesto aquí... Antoche... Para que no entren los bichos... Y nos... Bajamos... Lo ves... Y si queréis... Si queréis entrar... Al cerro... Puedo me lo decir en un comentario... Lo ves... Mira... Aquí está... José Antonio... ¡Jos Antonio! Lo ves aquí... El campo de fútbol... Que lo ha hecho él... Di... Lo ves... Di hola... No quería hablar... ¿Lo ves? Hola... No tiene micrófono... Lo ves aquí... Está aquí ocupado con su... Con su campo de fútbol... Está aquí... Está aquí... Esto lo ha hecho... Totalmente él... Con las porterías... Porque lo hizo en su mundo... Y me gustó... Esto lo habrá... Renovado José Antonio... Y aquí... Lo ves... Esto es una taquilla... Una taquilla... Es... Que se pondrá aquí... El de alta... El que compra... Lo ves... José Antonio... Está aquí... Renovando el césped... Que es lana... José Antonio... Cuéntanos... ¿Qué estás haciendo? Agrandando el campo... Está... ¿Por qué? Lo ves... Ahora... Lo ves... Está... Que es la... La taquilla... Que con las reformas... Es que estamos... De reformas... Por eso... Está todo... Y ahora aquí... Tenemos un monumento... Que es este... Que es el de la TNT... Lo ves... Pone... El monumento... De la TNT... Estará... Cerrado por vacaciones... Hasta Nuevo Viso... Pero... Ves... Aquí va una puertecilla... Una puerta... Y este es el monumento... ¿Ves? 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 Claro... Por aquí... Habrá una cosa... Que está... Todo esto inundado... Lo ves... Si es que lo estamos arreglando... Esto es la taquilla... Que rompes esto... Ahí está la taquilla... Aquí... Aquí... Está... Pegado... Pegado... Con el campo fútbol... Estaban los carteles... Pero como nos fuimos de vacaciones... Pero como nos fuimos de vacaciones... Pues lo quitamos... Y... Y cerramos todo... El chiringuito este... Ahora... Si subimos... Lo ves... Por aquí... Entra... El personal... Ahí... Ahí... No lo ves... Esto... Se enciende... El 9 de junio... Se explota todo... Y no pasa nada... Porque está lleno de agua... Está protegido por la adiciana... Ya ves... No podemos... Hay un bicho aquí... Vamos a entrar desde... Desde... Uy... Desde... Fuera... A ver... Ahora... Porque está esto así... Entonces... Antes estaba todo igualado... Pero... Con la reforma del agua... No sé qué hace aquí un bicho... Pero bueno... Esto es mío... Esto lo he creado yo... José Antonio... Mántalo por favor... Estaba todo... Porque esto estaba... Antes cubierto... De adiciana... Y está lo ves... La TNT... La adiciana... Y aquí está... La TNT... Que va... No... Son tres... Esto... La TNT... Llega hasta aquí arriba... Hasta aquí... Y después se explota... El 9 de Junio... Esto está lleno de arena... Porque... Lo vamos a vaciar... Y... Lo vamos a reconstruir de nuevo... Aquí han... Porque... Aquí en la ciudad también estaba el Ismael... Y... Estaba el Ismael... Y aquí... Aquí hay un Creeper... Todo el hueco este que veis... Que ahora está lloviendo... Ahora está lloviendo... Era... Era... Era la granja del Ismael... El huerto y la granja del Ismael... Todo el... Todo el... Todo el... El espacio este... Aquí más para acá... Tenemos una mina... Tenemos una mina... Próximamente en construcción... Mira... Próximamente en construcción... A ver... Que tú metes aquí... Tú te... Lo ves tú... Metes una bauneta... Y te hace... Ña, 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 Ña... Tenemos un minero también... Lo de esto es... Oro... Aquí había... Resto... Esto era... Que ya la han picado... Una mina de carbón... Hierro... Carbón... Esto... Es... Natural... Esto también... Y las restos... También... Nosotros lo que hemos puesto... Son nada más... Los cartelitos... Y las... Y los raíles estos... Pues aquí... Y ahora vamos a hablar... ¿Lo ves? Como veis... Estamos... Un... Cuatro... Ya vamos... Si queréis... Si queréis... Ya lo he dicho antes... Pero si queréis... Entrar en el server... Dejáis... Un comentario... En la descripción... Y si queréis... Si queréis... Si queréis... Sugerirnos... Algo... Una suje... Una sujeción... O algo... Por... Nos la decís... A través de los comentarios... A través de los comentarios... Y por su... Ya... Ahora nos vamos a despedir... Con... Con... Con todos los jugadores aquí... José Antonio... Ven a tu campo fútbol... Que aquí nos vamos a despedir... Ponte aquí... En un lado... En un lado... Pero... A ver... Aquí... ¿Dónde estoy yo? A la vera... Pero... No... Pero... Al lado... Que se ve... Que nos ve... Oh miren... Da igual... Aquí... En una portería... Nos despedimos... Esto ha sido todo... Esto ha sido... Un... Ahora... Que más... Ahora van a venir... Julio... Pablo... Venirse también... Se está haciendo de noche... Y aquí... Aquí es... José Antonio... Ven... Que ya estamos todos... Y nos despedimos... Aquí se termina el vídeo... Like... Favoritos... Y comentar... También podéis... Si queréis ver más cosas... También podéis visitar... Mi... Mi página web... Cristantube25.blogspot.com.es... ¡Adiós! ¡Adiós!